Un tema que se va definiendo de a poco, estamos hablando del caso de un supuesto agresor del joven Benjamín Zapac, que ahora irá a juicio oral. Recordemos que esta situación arrancaba Julián allá por noviembre del año 2022 en una discoteca de Asunción. ¿Cómo está la cuestión, el proceso? Recordando un poco don Oscar, Benjamín Zapac fue víctima de una agresión el pasado 6 de noviembre del 2022 en el interior del baño de una conocida discoteca de la zona de Villamorra de la ciudad de Asunción. El mismo había quedado con graves lesiones en el rostro, tras lo cual él fue hospitalizado y fue sometido a una cirugía maxilofacial. Marcelo Fretes, La Terra y Héctor Iván Grau Arroyo fueron los imputados en ese entonces por la Fiscalía por lesión grave, luego de ser identificados como los presuntos agresores del joven Benjamín Zapac. Luego de eso, un tribunal revocó la prisión preventiva de uno de ellos, estamos hablando de Marcelo Fretes de la Torre, y dictó su arresto domiciliario. Esto se dio luego de que Benjamín Zapac haya declarado ante la Fiscalía, señalando que el único que lo golpeó en ese entonces fue Héctor Iván Grau, procesado en la misma causa por lesión grave. Dentro de este contexto, finalmente, ya cerrando el caso, la jueza Cintia Lovera elevó a juicio oral la causa contra Héctor Grau. Dentro de esto, la magistrada Lovera admitió las acusaciones presentadas por la Fiscal María Alejandra y ratificada en juicio por la agente Carla Rojas, y resolvió que esta causa finalmente se discuta en un juicio oral y público. Muchas gracias.